¿Quieres ganar tus pronósticos y apuestas Parley? Bienvenidos a la mejor red de apuestas, la Teo Illuminati. Empezamos. El día de hoy, 23 de marzo del 2024, un día más de predicciones y pronósticos Parley. Les tenemos tres picks de regalo. Mira el video hasta el final. My Money. Ayer cobramos Parley cuota 20.23 dos días seguidos y Parley Big y Premium cuatro días seguidos. Mira el video hasta el final. Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. Dato número uno. MLB pretemporada. Spring Training. El equipo de Marinero de Seattle se enfrenta al equipo de Chicago Wayshots. En este partido, por parte de Marinero de Seattle, su lanzador será Josh Kirby. Por parte de Wayshots, su lanzador será Jack Nastrini. En este partido, en el enfrentamiento entre ambos equipos, tres de ellos ha conseguido la victoria el equipo de Wayshots. En este partido, nuestro regalo el día de hoy será Marinero de Seattle a ganar Money Like, método de pago disponible y activos. El equipo de Atlanta House se enfrenta al equipo de Charlotte Hornets. En este partido, por parte del equipo de Atlanta, cuatro partidos perdidos y uno ganado. En el enfrentamiento entre ambos equipos, cinco de ellos ha habido más de 214 puntos. Nuestro regalo el día de hoy será Atlanta y Charlotte, más de 214 puntos entre ambos equipos. Disfruta de la promoción. Dato número 3 NHL. El equipo de Ottawa se enfrenta al equipo de New York Jersey. En este partido, por parte del equipo de Ottawa, cuatro partidos perdidos y dos y uno ganado. Por parte del equipo de New York Jersey, tres partidos ganados y dos perdidos. En el enfrentamiento entre ambos equipos, cinco de ellos, ha habido más de cinco puntos entre ambos equipos. Nuestro regalo el día de hoy será Ottawa y New Jersey, más de cinco puntos entre ambos equipos. Le damos también la bienvenida a las 10 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer. Muchísimas bendiciones. Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que el otro nos lo bloquearon por política de la UEFA. Bendiciones. Hoy los volvemos a nuestra fe.